¡Hola arañitas! Les doy la bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy ya nos toca hacer el video de la colección de los amigurumis que llevamos hasta esta parte del año. Como saben, me gusta dejar registro de los diseños que voy compartiéndoles acá en el canal, por si llegan personas nuevas para que sepan todo lo que hago acá. Y también recordarles que los videos están ordenados en listas de reproducción para que sea mucho más fácil encontrarlos. Y también quiero aprovechar de darle las gracias a todas las personas que ven los videos y a las personas que siempre me dejan comentarios, que ya reconozco a varias, así que muchas gracias por siempre estar comentando todos los videos. Y también por dejar sus likes, compartidas y todas esas cosas que ayudan muchísimo al canal. Así que muchas gracias por eso y vamos a empezar con el video. Vamos a empezar con los diseños más grandes y más detallados. Entre ellos tenemos a Tiffany, la novia de Chucky, que aquí les muestro los dos porque me gustan mucho cómo se ven juntos. Estos diseños son partes de la colección de personajes de terror que hicimos para Halloween el año pasado. Y decidí continuar con personajes clásicos de terror, así que aquí está Tiffany y Chucky, que los encuentran en la playlist Halloween Amigurumis. Ahí están todos los videos. Otro personaje que hicimos esta temporada fue a la elfa Frieren. Aquí pueden ver todos sus detallitos, está articulada. Y fue uno de mis personajes favoritos de esta temporada, así que la pueden encontrar en el canal. Recuerden que siempre me pueden comentar sus personajes favoritos y los que más se repiten los vamos a ir tejiendo. Aquí también tengo estos pequeños Kodamas. Son pequeñitos, sirven tanto para llavero, colgante o para dejarlo de adorno. Y estos fueron un complemento para el personaje principal que hicimos después, que fue la princesa Mononoke. Aquí está, pueden ver todos los detalles que tiene. Este diseñito lo hicimos en dos partes, los pueden encontrar ambos en mi canal. Así que si quieren tejer a su princesa Mononoke y otros diseños de Ghibli, los pueden encontrar en mi canal. Esta temporada también continuamos con la colección de 31 minutos. Hicimos a Mario Hugo. Como saben, hace mucho tiempo atrás ya hicimos a Juan Carlos, a Juanín, a Patana y a Tulio. Todos estos personajes los encuentran en mi canal, en la playlist de 31 Minutos Amigurumis. Así que si quieren tejer cualquiera de estos personajes, los pueden encontrar en mi canal. Otra colección que empezamos esta temporada fue la de Alicia en el País de las Maravillas. Y empezamos con el sombrerero. Se pueden ver ahí sus detallitos. Y lo voy a dejar acá porque esta colección continuó. Después de hacer el sombrerero, hicimos a Alicia, que está aquí. También ahí con todos sus detallitos. Los dejamos ahí juntitos porque sigue la colección. Y el último diseño que subí fue el del gato sonriente, que está aquí, que es más bien pequeñito, para acoplarse a los demás personajes. Y esta colección avanzó bastante rápido, ya que me dejaron muchos comentarios pidiéndome más personajes. Así que yo voy haciendo siempre los que más se repiten. Por eso siempre les digo que me comenten su personaje favorito, para ir eligiendo los siguientes diseños. Así que por supuesto que esta colección va a seguir, se vienen más personajes. Y espero que les gusten tanto como los que hemos hecho hasta ahora. Y por último, para terminar los diseños grandes, hicimos hace poco a Michael Jackson. Este muñeco, igual que todos los anteriores, está articulado, así que puede hacer distintas poses. Y este diseño pertenece a la playlist de artistas, donde ya hicimos también a Freddie Mercury. Y me gustaría seguir agregando personajes, así que tengo algunos en mente. Pero siempre pueden comentarme qué les gustaría tejer, para ir haciendo los nuevos tutoriales. Así que aquí terminamos con los muñecos grandes, y vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con los diseños Chibi, que son mis favoritos, siempre se los digo. Y la primera colección que hicimos fue Sailor Moon. Aquí tenemos a Chibi Moon. Después también con el tiempo hicimos a Sailor Saturn. Y estos personajes nacieron porque estábamos haciendo la colección desde hace un tiempo atrás. Y empezamos con Sailor Moon y Tuxedo Mask, que ya están en el canal. Mi idea es ir agregando más personajes y hacer todos los que pueda, porque esta es mi serie favorita. Así que me encanta tejer personajes de Sailor Moon. Todos estos personajes los van a encontrar en la playlist Sailor Moon Amigurumis. Ahí están todos los videitos. Así que espero que les guste mucho, y que me comenten el siguiente personaje. También hace un tiempo atrás habíamos empezado a hacer a los pilares de Kimetsu no Yaiba. Y en esta temporada hicimos a Tokito. Como les mencioné anteriormente, habíamos hecho ya a Rengoku y a Tomioka hace mucho tiempo atrás. La colección había quedado en pausa, pero volvió ya que me lo pidieron muchísimo. Así que espero seguir con los demás pilares. Recuerden que siempre pueden dejar su like en los videos y comentarme. Así yo sé si la colección les está gustando. Y poder seguir con más personajes. Otra colección que habíamos empezado es la de One Piece. Y en esta temporada hicimos a Chopper. Como saben, ya tejimos hace un tiempo a Luffy, a Zoro, a Sangui y a Nami. Así que ahora era el turno de tejer a Chopper en esta colección Chibi. Y la verdad es que ya tengo pensado el siguiente personaje porque me lo han pedido muchísimo. Así que esta colección también va a seguir. Ya que es de las más solicitadas en el canal. Y todos estos videos los encuentran en la playlist One Piece Amigurumis. Ahí están todos los videos de los personajes. Y como les comentaba, esta colección está activa. Voy a seguir haciendo más personajes. Así que los fans, prepárense porque vienen más diseñitos Chibi. Bueno, esta temporada también tejimos a Goyo de Jujutsu Kaisen. La verdad es que este es un anime que a mí me gusta mucho. Y Goyo en especial también. Por eso fue el primer personaje que hice. Ahí tiene su detalle del ojo. Me encantó la verdad. Y tuvo buena recepción después de un tiempo. Así que espero poder hacer más personajes de Jujutsu Kaisen. Me han dejado hartos comentarios del siguiente personaje. Así que yo creo que pronto también va a venir para hacerle compañía a Goyo. Igual siempre me sirve mucho que me comenten los personajes que más le gustan. Y así vamos avanzando en las colecciones. Y con este diseñito ya terminamos los formatos Chibi que hicimos en esta temporada. Espero que sean muchos más porque como ya saben son mis favoritos. Así que se vienen varias sorpresitas en este formato. Por último dejé los más pequeñitos para el final. Y aquí está Burro en versión muy cute que hicimos para la colección de Trek. Y a ustedes les gustó mucho así que también en esta temporada hicimos al gato con botas. Ahí también bien pequeñito para que quede acorde a Burro. Y como les mencioné esto es parte de una colección que hicimos hace un tiempo atrás de Trek. Y aquí está Trek y Fiona. Están los cuatro personajes que he hecho hasta ahora de esta colección. Y esta es una de sus favoritas. La verdad ha tenido muchísimo apoyo. Los videos tienen muchas visitas. Y muchos corazones. Así que muchas gracias por eso. Eso me da mucha energía para poder seguir con más personajes. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Y las formas en que están presentes ustedes en los videitos. También en esta temporada hicimos el perrito amoroso con su corazón morado. Que este también es parte de un tipo de colección. Donde ya hicimos al koala. Y también hicimos al oso. Berto el oso amoroso nació como diseño de San Valentín. Y a mí me gustó mucho así que decidí hacer más animalitos amorosos. Y llevamos estos tres hasta ahora. Espero seguir haciendo más animalitos amorosos. Para tener una colección bien grande. Porque me parecen súper tiernos. Y son ideales para hacer un regalito. Además de que son súper fáciles de tejer. Así que coméntame si te gustan para hacer más diseños. Y ahora ya vamos a terminar con los más pequeñitos. Aquí tengo el llavero del cuervito de Hinata de Haikyuu. Para los fans de Haikyuu este es un regalito ideal. La verdad yo terminé de verla y me gustó mucho. Así que me dieron ganas de hacer al cuervito de Hinata. Lo hice con su llaverito o también sirve para colgante. Y es súper facilito de hacer. Así que ahí también lo encuentran en el canal. También dentro de los pequeñitos hicimos a Perri el hornito rinco. Que también sirve como colgante. Como ven es pequeñito también. Y está ideal como les decía para vender o para hacer regalitos. Porque son fáciles de hacer y son muy cute. Así que ahí está Perri el hornito rinco formato huevito. Y para terminar voy a dejar los patitos amorosos aquí que me encanta. Hacen una parejita súper tierna. También son pequeñitos y se pueden dejar como llavero o como colgante. En este caso los hice verdes con café. Pero en ese video también les mencioné que lo pueden hacer color amarillo. Y también les mencioné que lo pueden utilizar con una base para hacerlo como un adorno. O para hacerlo colgante. Además de que pueden combinar su parejita como más les guste. Así que espero que les haya gustado mucho estos patitos que son muy tiernos. Y bueno ya hemos terminado el videito de esta temporada. Quiero nuevamente darle las gracias a todas las personas que ven los videos. Que me comentan siempre. Ya que eso permite que el canal siga manteniéndose con vida. Espero poder seguir mucho tiempo más. Porque me gusta mucho hacer diseños de amigurumis. Así que mientras me sigan apoyando vamos a seguir creando. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.